Se me quitan A todas las niñas solteras de esta noche Las mujeres con madrasa, los borrachos que andan pisteando viejo Y no se me quitan Estas ganas malditas de tomar Y eché al rey de la hielera La retaque de cerveza Y me vine pa' Guatulco Y me puse yo a pisear Arriba, punto compo, arriba de la jaca viejo Y no se me quitan Estas ganas malditas de tomar Y eché al rey de la hielera La retaque de cerveza Le baqué a música al árbol Y le puse la auxiliar Desde que te perdí Ando, piensa, piensa y piensa en tu cariño La verdad que me hace falta Estaba tan acostumbrado Me tenías tan encamado Y no se me quitan Estas ganas horribles de llamarte No se si me has olvidado Poder ser ya me he bloqueado Pero paso por tu casa Y me das ganas de acercarme Nomás pensando en ti Si no estuvieras tan chula Yo olvidaba Compas, regrese la misma Pásame otro de picate Traigas otro 24 Porque pienso emborracharme ¡Hey! ¡Como Pollo! ¡Como Pollo! ¡Como Pollo! ¡Como Pollo! ¡Como Pollo! Y aunque no salgas de trajes Eirenata Ya pedí linda güerita Y el corrido soy de rancho Porque sé que te fascina Cuando agarras la barra ¡Arriba la mujer de copa! Y no se me quitan Estas ganas benditas de amasarte Si sufres porque te quiero De todos el que tengo celos No sé que chido se dice Pero olvidarte no puedo A toda esta gente tan linda, gracias por recibirnos en esta noche Que estoy contentísimo de saludarlos En esta noche tan especial ¡Salucita, saludita mi gente! ¡Se ve el telegrama para todas las chicas! ¡Salucita!